¡Suscríbete! ¿Encontraron al asesino? No tenemos una descripción acertada del hombre. ¿Papá? ¡Él sigue suelto! ¿Qué tal si regresó el asesino? Entiende, no podemos tener otro incidente del asesino de la Navidad. ¡No otra vez! A todos en Newville nos gusta mucho la Navidad. Pero a esa cosa que vive al norte de Newville no le gusta. ¿Y qué es? Es de Ningguan. Es escurridizo, es indescriptible. ¡Ese señor es maligno! No volveré a ser una víctima. Hora de hornear a esa bestia. ¡No! ¡Está muerto, señor! ¡No! 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 ¡No!